Y para todo el Perú, el grupo, los Pelton de Chaclacayo Yo no quiero que vuelvas a mi lado Porque tu amor a mí me ha maltratado Yo no quiero que vuelvas a mi lado Porque tu amor a mí me ha maltratado Déjame solo, que quiero olvidarte Porque tus recuerdos me hacen mucho mal Mujer, ¿por qué la vida es así? Reír, reír, mientras me ven sufrir Reír, 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 reír Reír, reír, reír Reír, reír, reír Yo no quiero que vuelvas a mi lado Porque tu amor a mí me ha maltratado Yo no quiero que vuelvas a mi lado Porque tu amor a mí me ha maltratado Déjame solo, que quiero olvidarte Porque tus recuerdos me hacen mucho mal Mujer, ¿por qué la vida es así? Reír, mientras me ven sufrir ¿Por qué la vida es así? Reír, mientras me ven sufrir Yo la de mi vida Déjame solo, que quiero olvidarte Porque tu amor a mí me ha maltratado Porque tus recuerdos me hacen mucho mal Mujer, ¿por qué la vida es así? Reír, mientras me ven sufrir porque la vida es así, reír mientras me ve sufrir.